Es el libro. Josefa, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos tardes. Cuéntenos, fue en 1973, usted tenía 19 años, se casó con José, Guardia Civil, abandonó su Valencia natal y se fueron a vivir al País Vasco. ¿Qué es lo que encontró allí? Pues allí me encontré que no era como mi tierra. Había mucho odio y muchas malas caras por donde ibas. Y yo no entendía el por qué, hasta que no fui viéndolo y fueron explicándomelo. Porque cuando saben que tu marido es Guardia Civil o tu padre o alguien, ya no te tratan igual. Y eso me pasó a mí. ¿Cómo pasaba usted las noches cuando estaba sola porque su marido estaba de servicio? Pues las noches no dormía, hasta que no lo veía llegar no dormía. Sobresaltaba cualquier ruidito de la casa o de la calle y ya estaba, los ojos así, a ver quién es. Con un cuchillo debajo de la almohada, ya ve qué ignorancia, por si acaso entraba alguien. Así es que así pasaba noches. ¿Qué es lo que ocurría entre los vecinos del pueblo? ¿Cómo les trataban a las mujeres de los guardias civiles? Pues la verdad, había gente buena, pero abundaba más lo peor, como suele pasar en todos los sitios. Pues a nuestro paso nos escupían, sobre todo los chavales jóvenes, y nos llamaban perras, chacurras, cámporas. Y nos insultaban, y a los niños, con un odio que se les saltaba por los ojos. Yo no había visto nunca nada igual, tampoco había salido mucho de casa, pero ese odio yo se me quedó clavado en el corazón. Me imagino que salía usted poco de casa, pero hay una anécdota. Cuando su hija tenía siete u ocho meses, decidió usted salir para ir a la farmacia a comprar una papilla. ¿Con qué aventura se encontró? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues fui a comprarle la papilla para el Oliverón, por si duraba de noche hacerle uno que no me quedaba. Y mi vecina, que era también mujer de guardia, estaba de vacaciones en Jaén. Entonces cogí a mi niña y me fui a la farmacia. Y claro, al entrar, yo dije buenas noches, pero allí nadie te contestaba. Pero bueno, eso no mata, decir, no contestarte no mata. Y te ponías en un ladito, se iban todas corriendo, para el otro lado contrario. Y entonces se oyó un murmullo por la calle, así gente revolotear y correr. Y la farmacéutica se acercó y me dijo, señora, señora, ¿por qué no pasa ahí detrás donde están las cajas? Haga el favor. Yo cuando me pasó allí detrás con el carrito en la niña le dije, ¿pero qué pasa? Dice, es que no sabe usted, si entran en la farmacia y la ven, yo no sé lo que le hagan a usted, ni a su niña. Y a mí, es que los cristales me vuelan. Así es que allí estuve dos horas calladita, con mi hija que no llorara, encerradita. Bueno, buena gente en la farmacéutica, que al menos la protegió en la trascienda. Pero cuénteme, ¿qué pasaba cuando iban ustedes a la panadería, por ejemplo? Pues igual, nunca íbamos solas, siempre íbamos dos o tres, porque las piedras, los salivazos, los insultos. Entonces, entrábamos en la panadería y nos sentábamos en un rincón, porque sabíamos que la panadera nos tenía dicho, cuando se vaya la gente, yo sirvo el pan. Y como ya sabía más o menos las que éramos y el pan que queríamos, se llamaba Angelita Alcorta, pues ella nos apartaba el pan y cuando se iba la gente, las vascas no lo daba. ¿No se atrevía a darle el pan delante de otras personas para que supiera que les estaba sirviendo a ustedes? No, 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 no lo hacía delante de ellas para que no, ellas tenían preferencia aunque entraran las últimas. Nosotros no. ¿Qué pasó? Cuénteme, Josefa, cuando su hija enfermó y tuve que llevarla al hospital. Pues mi hija se me quedó muerta en los brazos, no sabíamos lo que tenía. Y el médico me dijo, llévala al hospital, le dijo a mi marido, porque no sé qué tiene, que le hagan alguna prueba. Y nos fuimos en el coche con otros compañeros de paisanos. Y una vez llegamos allí, pues fuera de aquí, marcharos, como si fuéramos apestados. Y ya salió una enfermera y yo entre lloros le dije que mi niña se muría y me la cogió. Y cuando me la cogió, entonces se la entró para adentro, pero mi marido no pudo entrar. Solo entré yo y me dejaron allí en una sala yo sola. Y dijeron que la niña se tenía que quedar. Y yo le dije que la niña no hablaba, que mamá y papá. Y me dijo, señora, que nos estamos arriesgando a que le hagan algo y se entere la gente y vengan aquí a la puerta a hacer lo que no queremos. Y me tuve que ir llorando a casa con mi esposo. ¿Se produjeron muchos atentados y muchos asesinatos durante los años que ustedes estuvieron allí? Pues la verdad es que sí. Si no era de guardias, era de otras personas, o era de niños, o era de cuarteles. Eso era un caos. ¿Y qué es lo que pasaba cuando ETA asesinaba a alguien, fuese un guardia o cualquier otra persona? ¿Cómo era el funeral? El funeral, pues la verdad es que los enterraban y se los llevaban de madrugada o de noche, como si hubieran sido ellos los asesinos. No se hacían misa, hasta algún cura se negó a hacer misa. Y se los llevaban así sin que nadie se enterara y en su tierra los enterraban. Eran funerales casi clandestinos. Había muchos sacerdotes que no querían oficiar los funerales de las víctimas de ETA. Sí, muchos, muchos. ¿Qué pasó un día cuando usted fue a misa? ¿Qué le sorprendió de lo que decía el sacerdote? ¿Qué homilía hizo? Pues el sacerdote, unos días antes, había muerto un chaval joven manipulando una bomba, una bomba dapa. La había explotado y había muerto. Y en la homilía empezó a hablar de que el soldado vasco, que pobre chico, que había muerto por su patria, que no sé qué. Y íbamos tres o cuatro matrimonios, que nos gustaba ir a misa. Y nos levantamos y nos fuimos y dejamos los bancos vacíos, porque resulta que ellos eran los santos. Los que mataban eran santos. ¿Qué le parece que ETA haya tenido durante años refugio en las sacristías de las iglesias? Pues me parece muy mal, porque nunca jamás pensé, aunque allí ya lo decía, que los curas también estaban algunos metidos en eso. Y como soy católica, eso no me sienta muy bien. Pero... ¿Qué haces? A ver... Josefa, cuando su hija empezó a ir al colegio, ¿qué tipo de cosas aprendía? ¿Qué novedades y sorpresas traía con ella cuando venía a casa, acerca de la bandera y de Euskadi y todo eso? Pues la niña cantaba en vasco, ella, como allí las enseñaban. Y le decía yo, ¿alguien que cantas? Dice, mamá, él es Calería. Y yo digo, ¿qué es eso? Y entonces me dijo, es que la cantamos todos los días al entrar y al salir. Y claro, la chiquilla se la sabía como el Padre Nuestro. Y luego, pues, la bandera ellos la tenían en el balcón, aunque estaba prohibida. Le decían que la española no era la suya, ni la de ningún niño. Bueno, es esta. Y les enseñaba las encurriñas, que era por la que tantos guardias habían muerto, habían asesinado. ¿Cree usted que en el colegio trataban de adoctrinar a los niños con esa ideología pro-independentista? Pero me imagino que al llegar a casa a ustedes, no sé, le completarían la educación. Sí, pero no le podíamos decir que su padre era guardia. Le decían que era representante, para que no le dañaran a la niña. O sea, nunca mencionó que su papá era lo que era. ¿Qué le parece cuando se publican esas encuestas que dicen que la mayoría de chavales jóvenes, de personas que tienen menos de 35 años en España, ni siquiera saben quién fue Miguel Ángel Blanco, o José Antonio Ortega Lara, o Irene Villa? Pues me parece que son ignorantes, pero son jóvenes. Pero hay también algunos padres que son igual de ignorantes y son más mayores. Me parece muy mal. La historia hay que saberla toda, la buena y la mala. Nos ha tocado la mala, pero hay que saberla igualmente. Por eso escribe usted este libro, el Yo estuve allí, para que la historia no quede en el olvido, para que todo el mundo sepa qué es lo que realmente ocurrió. Bueno, pues sí, porque cuando decidió el gobierno hacer los libros de historia y de matemática, o sea, cambiar lo que era eso, lo que eran los estudios de las personas más mayores de la universidad, dijo que la historia de ETA no se contaba. Eso ya había pasado. Yo dije, anda, pero si hace 85 años y nos están restregando lo de Franco, y ahora esto, y me dio un coraje de ver niñas muertas y de ver fotografías y por todos los lados, que están diciendo que en la tele no sale. Pues ya lo arreglarán. Hemos perdido la comunicación con Josefa. Ahí la recuperamos. Josefa, cuénteme, ¿qué le parece cuando ahora ve usted a los bildutarras, que están en las instituciones, que administran capitales, que hacen homenajes a los etarras? ¿Qué le parece todo esto? Pues me parece que no está bien eso, porque, en fin, si están ahí por asesinos y ganan 6.000 euros, pues la verdad no lo encuentro justo, porque un guardia gana 1.880 euros de sueldo, más lo que le añaden, pero que se lo pueden quitar cualquiera del gobierno, pues no me parece justo. ¿Cree usted que se ha hecho justicia con las víctimas de ETA o que ha habido una injusticia terrible de olvido hacia ellas? Hay una injusticia terrible, pero creo que nunca se hará justicia, porque, como no creen en Dios ni en las cosas, justicia no se va a hacer. Bueno, Josefa, no sé si haremos justicia, pero por lo menos evitaremos el olvido. Yo le agradezco que haya escrito, yo estuve allí, que nos haya contado, escrito con el corazón las vivencias de una joven de 19 años, casada con un guardia civil, que abandona su valencia natal para irse al País Vasco y descubrir una vida que jamás se hubiera imaginado. Su testimonio está escrito, como digo, con el corazón. Le agradecemos muchísimo que haya compartido hoy con nosotros esos recuerdos. Muchas gracias a ustedes. Gracias y que nunca se olvide esa historia. Muchas gracias, Josefa. Bueno, entonces, ¿a qué le parece?